hola chicos y chicas que estamos haciendo un nuevo video de que podriamos hacer hoy? ver televisión? ver a la fea de isabella? ver al feo de jari? o ver televisión? que cogen entonces? hoy vamos a grabar un video de televisión por suerte tengo una textura extraña lo siento por los malos gráficos pero hola Niki, ¿vale? ¿estás pitado bien? voy a hacer el intento de creo que te extrañes no lo puedo creer, pero eso también te extraño bueno, pero no hablemos aquí hay mucha gente que nos puede ver pero tampoco es malo que hablemos no, no entiendes Niki, Gloria me volvió a hablarte nuestra amistad está prohibida corte no puedo creer que no se me manda yo tampoco lo puedo creer si quieres ver más yo necesito ver más no te pierdas, los nuevos episodios no te pierdas no te pierdas no te pierdas Bye bye Soy Soy Harry